Música 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 Téctoía búsqueda, téctoía grita, a serán y de tan grita. Ná chorreve y ná bíblen, qué tí fúlón cánú, ná sbíblen. Pocó cá ti mádia, me cánán gromátia, pocó éna stóma, fílánme acóma. Meus costó, álvaro. Toda por ser, me acorda, álvaro, qué tí fúlón cánú, qué tí fúlón cánú, qué tí fúlón cánú. Pocó cá ti mádia, me cánán gromátia, pocó éna stóma, fílánme acóma. Més costó. 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 Pocó cá ti mádia, me cánán gromátia, pocó éna stóma, fílánme acóma. Més costó. Més costó. Més costó. Més costó. Més costó. Més costó.